El Día del Libro El Día del Libro es una actividad internacional que año tras año se va potenciando en nuestro departamento Justamente este día nace por el fallecimiento de grandes autores de la literatura universal como es William Shakespeare y William Cervantes que posteriormente ya la UNESCO establece este día conmemorativo para de una manera fomentar la lectura y el acceso a la educación como pilares fundamentales de nuestra sociedad Hemos tenido oportunidades de revisar a través de la identidad de la doctora de archivos judiciales que está presente me mostraba un libro de actas donde los antiguos abogados rendían su resamen de corte y tengo información de que es un libro es por primera vez salido de archivos para que la población en general tenga la oportunidad de dar una reunión entonces con esta pequeña con este pequeño aporte queremos resaltar esta feria de turismo en homenaje al cliente y hoy como Día Internacional se puede explicar la ley 366 Oscar Alfaro esta gran iniciativa que no solamente ha detenido la parte de la gobernación sino también con diferentes brazos operativos que vienen trabajando con el Consejo Departamental de Culturas de Ruro y en esta oportunidad también sumando el Tribunal de Justicia con dos expedientes archivos tan importante de valorizar grandes escritores del Departamento Rureños que han aportado no solamente la literatura a nivel departamental sino a nivel nacional y otros artistas también en la literatura a nivel internacional también hay que reflejar la gran importancia que editoriales que han sido partícipes de esta gran actividad que a lo largo de los años siguen sumando y sumando y es el caso entendido que tenemos hoy Soy el ingeniero Kevin Iván Canela Sarce soy el gerente general de Latinas Editores profundamente agradecido con nuestras autoridades departamentales en una fecha tan importante como es el Día Internacional del Libro tenemos el orgullo el prestigio de poder decir que somos la primera casa editora del Departamento de Ruro hasta donde tengo conocimiento seguimos siendo la única llevamos ya más de tres décadas trabajando con autores orureños autores bolivianos incluso con autores extranjeros siempre con la finalidad de poner al alcance de nuestra gente la mejor calidad de libros el conocimiento universal la literatura nacional libros técnicos poesía teatro novelas etcétera siempre con el objetivo de poner al precio más accesible para toda nuestra población un medio de conocimiento el medio de conocimiento por excelencia de la humanidad como es el libro nos vemos en el pasado muchas veces nos vemos en el pasado